Buscaré Otros mundos lejos del sol en las estrellas Un lugar donde brille siempre la luz En las tinieblas Desde aquí veré apagar El fuego de mi ciudad Un lugar donde brille siempre la luz Un lugar donde brille siempre la luz Un lugar donde brille siempre la luz Buscaré Otros mundos lejos del sol en las estrellas Un lugar donde brille siempre la luz De las tinieblas La 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 Un lugar donde brille siempre la luz Un lugar donde brille siempre la luz Buscaré Otros mundos lejos del sol en las estrellas Un lugar donde brille siempre la luz En las tinieblas Un lugar donde brille siempre la luz Un lugar donde brille siempre la luz Buscaré